Vamos a hablar ahora mismo de un tema que ha causado pues tremenda conmoción. Recuerda usted que le dábamos a conocer hace algunos días sobre estas imágenes difundidas por algunos alumnos y también se menciona que las estaban vendiendo, en el cual incluían el rostro de algunas de las compañeras de estudio creada pues escenas pornográficas por medio de la inteligencia artificial. Pues ahora mismo ya el Ministerio Público continúa las investigaciones de todo lo que ha sucedido y por supuesto en búsqueda de los responsables. Autoridades del colegio suspendieron las clases mientras se investiga quienes son los responsables de difundir material hecho con inteligencia artificial que agrede la dignidad de varias alumnas. Representantes de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Educación llegaron al centro educativo donde se reunieron con mentores y directivos del colegio para recabar información de la denuncia de padres de familia de las víctimas. Autoridades indicaron que se está utilizando protocolos especiales para dar con los responsables de producir y distribuir el material en redes sociales y determinar si procede a resguardar a las alumnas.